ahora vamos a leer la poesía debe recuperar el lenguaje con el lontano lectores debe camminar en la oscuridad y encontrarse con el cuore del hombre, con los ojos de la nena, con los conocidos de la strada, de los que a una cierta hora de crepuscola o en una piena notte estrellada de la boca Ciao a tutti Grazie di essere qui con noi oggi Hoy estoy aquí de nuevo con Carlota Grandísima Grandísima Rechiesta Y Siamo riuscite a organizar Y hoy Yo le daré la palabra a ella como la otra vez Y A partir del programa Hablaré un poco en español Que en italiano Y utilizó con la suya voz El fiatón Soy andata a prender la sedia El fiatón Y no en caso Le mando un bacio Y vi dico Ci vediamo alla prossima vez Chiao Ciao a tutti Bienvenuti nel canale di Chiara Mi ha invitato un'altra volta Perché mi ha riferito A grande richiesta Dovevamo fare per forza un altro video Un po' in italiano E un po' in spagnolo Come l'altra volta Y Oggi Avevo pensato Di Leggervi Una qualche Poesia Di uno dei miei Poeti E letterati preferiti Ovvero Neruda Per rimanere sempre comunque Nel tema Di I miei studi Y Parlerò Un po' in italiano Un po' in spagnolo E lascerò un po' fluire La cosa Ho portato con me Due libri Questo Questa è un edificabile Che si può portare Ovunque In realtà Io Compro veramente Pochi libri In carta Perché Mi sono comprata il Kindle Leggendo molto Lo trovo più semplice Più economico E anche Decisamente più comodo Per quando vado in viaggio Mi devo comunque sempre portare Molti libri Quindi I libri che mi compro Cartageli Sono veramente i libri A cui tengo di più A cui magari sono più affezionata E Comunque mi piace Intanto riscoprire Le pagine E il piacere proprio Di sfogliarle Mi piace molto Il suono Delle dita Sulle pagine E Sentire il profumo Di un vero libro L'altro libro E' questo Sempre Poesie di Pablo Neruda Questa edizione Anche La traduzione in italiano Ma Oggi Le leggerò prevalentemente In spagnolo Perché credo che abbiano Un fascino Tutto loro Ecco Possiamo iniziare Con questo Questa poesia Se llama Entiratierra Pequeña rosa Rosa pequeña A veces Diminuita Y desnuda Parece Que in una mano Me acabes Así Voy a cerrarte Y a llevarte Mi boca Pero De pronto Mis pies Tocan tus pies Y mi boca Tus labios Has crecido Suben tus hombros Como tus colinas Tus pechos Se pasean Por mi pecho Mi brazo Alcanza apenas A rodear La delgada Línea de luna nueva Que tiene tu cintura En el amor Como agua De mar Te has desatado Mido apenas Los ojos más extensos Del cielo Y me inclino A tu boca Para besar La tierra Me gusta Mucho Esta poesia Me gusta Su Su vínculo Con la tierra Y La rosa La descripción De la mujer Los labios Los pechos Los hombros La cintura Pienso Si Ha Bastanta Fácil La capilla Ahora vamos a leer 8 de septiembre Creo que es una poesia Muy linda Porque Tiene muchas repeticiones Y me gusta el sonido Como Como se lee Muy bien Por eso Voy a Mostraros Como Es en español Y después La traducción Porque Creo que es muy importante Entender Como Es en realidad Una obra Escrita En En la lengua materna Del autor Y como es la traducción O sea que Para traducir Por ejemplo Poesías Libros Es necesario Ser También poetas Y Escritores Porque Porque En estos casos Las traducciones Son Más que Simplemente Traducir Las palabras Es como Dar un sentido General Y Dar Un poco De De tu personalidad Y de Tus creencias En lo que Estás traduciendo Empezamos Hoy Este día Fue una copa plena Hoy Este día Fue la inmensa ola Hoy Fue toda la tierra Hoy El mar tempestuoso Nos levantó en un beso Tan alto que temblamos Y a la luz De un relámpago Y atados Descendimos A sumergirnos Sin deslanzarnos Hoy Nuestros cuerpos Se hicieron Extensos Crecieron Hasta el límite Del mundo Y rotaron Fundiéndose En una sola gota De cera O de Meteoron Entre tu y yo Se abrió Una nueva puerta Y alguien Cierro los dragón Allí Nos esperaba Adesso Leggerò la traduzione In italiano Per farvi Capire Appunto Com'è Secondo la mia opinione Molto più bella La versione In spagnolo Non solo Perché È la lingua materna Dell'autore Ma anche perché Ha un suono Ed ha un coinvolgimento Emotivo Molto più profondo Secondo me Oggi Questo giorno Fu una coppa colma Oggi Questo giorno Fu l'immensa onda Oggi Fu tutta la terra Oggi Il mare tempestoso Ci sollevò come un bacio Così in alto Che tremammo Alla luce Di un lampo E uniti Discendemmo A immergerci Senza scioglierci Oggi I nostri corpi Si fecero lunghi Crebbero Fino alla fine Del mondo E rotularono Fondendosi In una sola Goccia Di cielo Di meteoro Tra mete Si aprì Una nuova porta E qualcuno Ancora senza volto Li ci attendeva Quanto è bello Il suono Delle dita Sulle pagine Mi sono messa Lo smalto Molto male Per fortuna Non si vedrà Molto bene Proviamo a leggerne una Da questo piccolino Non potrò Leggervi la traduzione Perché Sono solo in spagnolo Queste Allora Decidiamo Quale leggere Leggerò questa Perché Mi piace molto Il titolo Si chiama Tusmanus Penso che Le mani Siano una delle parti Più belle E più importanti Di una persona Penso che Dicano Molte cose Quando guardi Le mani Di una persona Appena la conosci Io È una delle prime cose Che guardo Appena conosco Io sì Quello È come Una persona Mi dà La mano Quando lo conosco La stretta di mano Per me Adesso Però Che la stretta di mano E proprio Ti dice molto Di una persona Secondo me Vediamo Cosa ci dice Neruda Quando Quando Tus manos Salen Amore Hace Las mie Che Me traen Volando Perché Se detuvieron En mi Boca De pronto Perché Las reconozco Como si Entonces Antes Las hubieras Tocado Como si Antes De ser Hubiera Recorrido Mi Frente Mi Cintura Su Suavidad Venía volando Sobre El Tiempo Sobre El Mar Sobre El Humo Sobre La Pia Y Cuando Tu Pusiste Tus Manos En Mi Pecho Reconocí Esas Alas De Paloma Dorada Reconocí Esa Greta Y ese Color De Tigro Los Años De Mi Vida Yo Caminé Buscándolas Subí Las Escaleras Crucé Los Arrecifes Me Llevaron Los Trenes Las Aguas Me Trajeron Y En La Piel De Las Uvas Me Pareció Tocarte La Madera De Pronto Me Trajo Tu Contacto La Almendra Me Anunciaba Tu Suavidad Secreta Hasta Que Se Cerraron Tus Manos En Mi Pecho Y Allí Como Dos Alas Terminaron Su Viaje Co Bella Questa Poesia Mi Piace Moltissimo Penso Che La frase Più Bella Sia Los Sognos De Mi Vida Yo Caminé Buscándolas Y Vuol Dire Gli Anni Della Mia Vita Yo Andai Caminai Cercándole Molto Molto Bella Questa Frase Lo Spagnolo Abbia Questa Questa Musicalità Meravigliosa Ahora Vamos a leer El Tigre Soy el Tigre Te acecho Entre las hojas Anchas Como lingotes De mineral Mojado El río Blanco Crece Bajo La niebla Llegas Desnuda Te sumerges Espero Entonces En un salto De fuego Sangre Tientes De un Zaparzo Derriba Tu pecho Tus caderas Bebo Tu sangre Rompo Tus miembros Uno a uno Y me quedo Velando Por años En la selva Tus huesos Tu ceniza Inmoven Lejos Del odio Y de la cólera Desarmado En tu muerte Cruzados Cruzado Por las lianas Inmoven A la lluvia Sentinela Implacable De mi amor Asesino O O O Y O O O O ¡Gracias! 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 Los amantes. Los amantes. Los amantes, chicos. Hacen un solo opinion. Los amantes, fichosos. Los amantes, fichosos. Hacen un solo opinion. Una sola compra. El ritmo. Deja andando. Los hombros que se unen. Deja un solo aceno. en una cara de la verdad donde andaron contigo mi corazón y no se ven con la tapa ni la espalda dicho adoran las paredes el miedo pero con la tapa que no es que pueda mucho derecho no 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 bien bueno ya ya llame teatro llame vuelve no llame 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 lame ¿Qué pasa? no, no, no lo hacemos subito, entonces nos vamos a contentar y 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 por haberme escuchado y por haber escuchado estas magníficas poesías espero de haber invadido a alguien a leer un poco de más y les auguro una buena noche y nos vemos pronto buenas noches buenas noches buenas noches